¿Qué le parece esta musiquita? Me parece un poco familiar, me suena a Navidad por ahí. Escúcheme, escúcheme. Gley. ¿Sí? ¿Se acuerda que al principio dijimos de que usted cocinaba y no se quemaba? Sí, hola. Cuando era una niña inocente. A ver, a ver, aclaremos una cosa. Niña, ya no soy, pero sí sigo siendo inocente. Ah, sí. Sí, sí. Usted, usted que está en casita. Usted que está en casita, ¿sabe? Pues a ver, un poquito le voy a mostrar, ¿sabe qué? Así, así llegó Gley, un poquito nomás, de cómo llegó Gley a calle 7. A ver. Así que acompáñame, venga. Son unas galletas súper fáciles y sencillas. Antes de entrar a calle 7, las galletas sí eran un ingreso económico para mí. Tengo un ingrediente secreto que es el que me acompaña, que es el que le dan sabor a mis galletas. Que es la música. Definitivamente calle 7 te cambia la vida. Así es. Todavía no sabía maquillarme, no me depilaba las cejas. No se notaba, no se notaba. Estaba hermosa igual. Muchísimas gracias. Y todos esos gracias a Unitel, por supuesto, por todas las oportunidades que me ha dado en este tiempo. ¡Ah, qué bueno! ¡Me emocioné! ¡Me emocioné! ¡Yo también! ¿Sabes qué? Mejor veamos el video de los arbolitos de Navidad. Me gustaría ver. ¿De quién quieres ver?